Los vamos a invitar a que vean esto, mire, acérquese si comprimí su nombre inicial, que ustedes disfruten, conozcan lo que nosotros podemos hacer y si les gusta, con mucho gusto los vamos a atender. Estas son pinturas óleos, plásticas, y esto también tiene una utilidad, esto sirve como aquí, papelas, documentos, etiquetas. Tu referencia va a ser la iglesia, ¿de acuerdas? Y como que te regresaste por la calle paralela, pero no sé cuántas cuadras quedan de ahí de la iglesia. Estas son pinturas óleos, plásticas. También les estamos dando un consejo a los niños, padres, padres de familia, madres de familia. Pues a los padres que los sigan amando, cuidando y que les sigan enseñando lo que pueden. Y pues a las madres que los sigan amando y cuidando, para que el día de mañana también los niños estén de acuerdo con ustedes. Y ya les hacemos el barco, pero esos vienen de regreso. Y ya quedó listo. A verlo, ¿qué es? Un pescado. Un pescado. ¿Qué comes, gordito? Sí. Sí, pero es... Pero cómprenle. ¿Y cuánto vale? Muchas gracias. Les vemos en ¡Gracias!